Y aquí la tenemos, es la nueva imagen que ha distribuido Sony en la que se nos muestran los diferentes contenidos que nos encontraremos en la caja de nuestra Playstation 4. Todo esto es lo que va a venir con nuestra consola. Como podéis observar, a parte del folleto de garantía y de guía de Playstation 4, nos encontramos con los headsets, pequeños, como unos minicascos, algo que nos ayudará a comunicarnos con nuestros amigos en las partidas online. Al parecer, dichos minicascos se conectan directamente a nuestro mando de Playstation 4, pero no le quitéis el ojo al cable HDMI. Es todo un acierto por parte de Sony incluir dicho cable, ya que recordemos que hasta el momento, rara vez es la que una consola de estas características nos ha incluido el cable HDMI. De todos modos, no es para menos en los tiempos que estamos. También se incluye el cable USB para cargar nuestro mando de Playstation 4, un cable USB corriente. Aunque la fotografía parece enrollado, parece ser que es bastante largo y que nos servirá para seguir jugando mientras cargamos nuestro DualShock 4. Por último, por supuesto, nos incluye el cable de red para conectar la consola a la luz. Y aquí cabe destacar que la fuente de alimentación de Playstation 4 está en el interior de la propia consola, algo que por otro lado Sony viene haciendo desde hace mucho tiempo. Por supuesto, también nos encontramos con el mando y con la consola, que por cierto, a mí cada vez me gusta más el diseño de Playstation 4.